Hice esta base de ángulo y en ella voy a montar dos tambos de 200 litros de agua. Tiene una medida aproximadamente de 1.50 por 60 y los tambos que voy a montar son de 200 litros. Me gaste un promedio de 1.000 pesos de material. Aparte pues la mano de obra. Pero ahorita como la estamos escasez de agua. Pues voy a aprovechar para hacer esto y tener depósito de agua. Para cuando no haya agua aquí en la colonia Tablas del Pozo. Pues si al menos tendré un poco de reserva. Está fuerte el sol. Estamos en el mes de mayo. 5 de mayo. Pero se siente fuerte. No quiere llover. Pero ya vendrán las lluvias. Aquí le voy a poner dos tambos de 200 litros. Uno en cada tabla. Y le voy a poner su multiconector con sus bridas a los tambos. Y conectarlo a la tubería de la casa. ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video. Esta base la voy a subir, allá donde tengo los tinacos, en la parte de arriba, donde están aquellos dos, ahí la voy a ubicar, con los dos tambos de 200 litros. Gracias. 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 Gracias.